Música Dices que de mía te olvidaste y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pom 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 Piensas que yo me quedé tranquila y lo tengo haciendo fila Mientras que te inventas dar pom 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 mi cama se dice nada Mi cama se dice nada En mi cerradura yo no entré a tu viaje En tu aventura ya te la pague Con ese vuelo no tienes pasaje Esta noche te está pero tú no tienes traje No, no te preocupes que ya pasó Eso te pasa por andar en tu dos La matemática a ti te falló y te lo dije yo Mi cama se dice nada Mi cama se dice nada Me puse un día en mi almacen No creo que puedas comprarme Ni con cartera ni con el mantel Mi vida cambió Es interesante Es desde que no está mi sobra y a lo bastante Mi cama se dice nada Y tu recuerdo se va Pensaba que intenté presionar y yo viviendo pena Mi cama se dice nada Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pom 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 Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena S Mi cama suena Mi cama suena y suena Sedan Gracias por ver el video.